¡Aplausos! No, gracias a vos. Yo me haría por conocer a las chicas de la Lidway. Mira, Ana, Pablo el hijo del intendente. Está re fuerte. ¿Me lo puedes presentar? ¡No! No, no, es imposible. Es más, te voy a prohibir que te acerques a él, ¿ok? Bueno, pero Tomás, el amigo, para mí... No, no, menos. El único que está en oferta es Guido. Vieron el morochito. Ese es para mí. Me encantan los morochos. Bueno, después se me acordaré y te lo presento, ¿sí? Y a ustedes dos, que les quede muy bien claro que Pablo y Tomás son intocables, ¿ok? Es raro, ¿no? Que Mía no se ha venido. Que es raro. Vamos uno a cero, Fer. ¡Chicha! ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, corazón. Buenísimo. Ay, Mía, Coluche, prepárate porque hoy vas a ver una gran estrella en el escenario. Plano medio. Hacemos... ¡No, no! ¡Ay, hasta acá, fíjate, no, dale! ¡Hasta acá, fíjate, no, dale, dale, vos, 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 vos! ¡Sí, vos! Hola. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Ven? Las tres del desfile, ¿no? Sí. Las queríamos felicitar porque... Felicitaciones. Sí, estuvieron divinas. Sí, muy lindas. Presentémonos. Sí, yo soy Pablo, presidente del centro de estudiantes. Guido, su vocero. Yo soy Tomás, el vicepresidente, ¿sí? Sí, sí. ¿Vos qué te llamas, divina? Yo, Vir. Vir, qué lindo, ¿no? ¿No te gustaría desfilarme para mí? No. Después, solas. No, soy muy desubicado, ¿eh? ¡Epa! ¿Desubicado? ¿Y vos sos? Fío, Fiorella. Fiorella. Fiore, Fiore. Muchas gracias, chicas. Bueno, atención, les pido un minuto de silencio, por favor. No, 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 no.